Bienvenidos a la reflexión del evangelio del día de hoy. Lo haremos por medio evangelista Mateo capítulo 6 versículos de 24 al 34. Nadie puede estar al servicio de dos señores pues odia a uno y ama a otro o apreciará a uno y despreciará al otro. No puede estar al servicio de Dios y del dinero. Por eso le digo que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida o por la ropa para cubrir el cuerpo. No vale más la vida que el sustento, el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre del Cielo los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿cómo no los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pues el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás se les va a dar, sí, pero como una añadidura. Porque cada día tiene sus propios problemas. Qué sabiduría más iluminadora la del Evangelio, que nos está diciendo entonces que no nos dejemos absorber, que no nos dejemos arrebatar la tranquilidad, la paz, la armonía, la felicidad. Por las demás situaciones que nos rodean, por las demás situaciones y experiencias que a veces nos impactan, nos sorprenden. Cuando usted y yo entonces hagamos de la experiencia cristiana una continua búsqueda del reino de Dios, por mucho que vivamos situaciones negativas, adversas, difíciles, contradictorias, incluso hasta injustas, no podrán arrebatarnos la paz y la tranquilidad, no podrán arrebatarnos la autorrealización humana y cristiana cuando hemos aprendido a buscar ante todo y sobre todo este reino que guía, este reino que inspira, este reino que alimenta, este reino que detiene, este reino que empuja nuestra existencia cristiana. Con razón a veces caemos en el sinsentido, con razón a veces caemos en la depresión, por la falta de hacer prioritario en nuestra vida este reino al que ahora Jesús nos está invitando. Vale la pena entonces luchar, construir, vale la pena entonces vivir y vibrar por esta experiencia del reino. Te invito, yo soy testigo, te invito, yo soy testigo, que vale la pena luchar, vivir y apostarlo todo por este reino. Gracias Padre, en tu amor misericordioso que nos das en Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y porque también es Dios por los siglos de los siglos. Amén, bendiciones, un feliz día a usted.